Hola chicos de Alto Voltaje, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny Velázquez y el día de hoy estamos en un evento recontro importante Automóvil Club Arequipa y les voy a contar un montón de cosas hemos entrevistado a un montón de gente, así que vengan que les voy a contar, ¡sigan! ¿Crees que nos puedas comentar un poquito más acerca del evento? ¿Cuántos rallies vas promocionando? Sí, el campeonato tiene seis fechas a lo largo del año, prácticamente una mensual desde marzo empezamos con Moyendo el 7 de marzo, ya tenemos todo listo para la carrera de Moyendo y el próximo lunes ya cerramos las inscripciones para saber cuántos inscritos finalmente tenemos para la promoción de Moyendo ¡Genial! ¡Felicitaciones! ¿Cuánto tiempo tú llevas en este rubro? Empecé a correr desde el año 2011, de directiva 2017 y presidente de 2018, 2019 y este último año 2020 Muy emocionado Sí, bueno, creo que estamos empezando de buena manera Gracias al apoyo de la empresa privada es la única manera de poder sacar eso adelante Gracias a la unión que veo yo y la confraternidad de pilotos y preparadores Es muy importante para todos y para poder sacar ese deporte adelante y que vuelva a resumir como fue en años anteriores, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico había una tremenda afición lo cual se iba a perder un poco a poco, pero gracias a Dios lo venimos recuperando año a año Claro que sí, ¿tienes alguna anécdota que nos quieras contar? ¿Algo emocionante que te haya pasado? Sí, de los mil, no me acuerdo qué año, fue 14 creo, la última carrera Yo era copiloto de Juan Pablo Mondesinos, era un piloto de cada equipa y rompimos la amortiguación y me tuve que subir al capó del carro para poder llegar a la meta y de esa manera logramos el campeonato Por eso tienes que llegar para poder ser campeón, hacer el puntaje necesario y bueno pues llegamos a este Jackson con tres yandas, infinidad yandas dentro del carro muchos sustos, trombos y salidas pero bueno es un deporte hermoso y le estamos dando todo el empuje este año para poder terminar y sacarlo adelante Claro que sí, felicitaciones, un gusto en conocerte Un saludo para nuestros amigos de Alto Voltaje Sí, un saludo a Alto Voltaje, los esperamos el sábado 6 de marzo desde las 5 de la tarde moviendo en el malecón Rati Qué orgullo que una mujer arequipeña represente tanto Cuéntanos, ¿desde hace cuánto tiempo auspicias, automóvil, club arequipa? Bueno, como les comenté, yo ya tengo en el rubro de repuestos más de 10 años quien me encaminó a este mundo es mi padre Entonces, el tema de los repuestos me apasiona ¿Por qué? Porque yo veo a un vehículo como a un ser humano Entonces, si el ser humano está mal es porque necesita un remedio y es que ahí entramos a tallar nosotros La tienda de repuestos es como una farmacia y nosotros tenemos que dar la solución tenemos que estar ahí para que su coche esté excelente en perfectas condiciones eso es lo que nos apasiona, este mundo de los fierros y la verdad yo me siento muy emocionada y de verdad que el Automóvil Club de Arequipa me haya invitado para que este 2020 nosotros seamos los patrocinadores oficiales de verdad que yo como mujer me siento muy bien ¿Por qué? Porque en ese mundo de los fierros no solamente entra a tallar el varón sino la mujer porque también, también nosotros nos apasiona eso y eso es lo que queremos que Arequipa sea reconocida en este deporte del automovilismo y eso es lo que queremos hacer queremos sumar si estamos aquí en ese 2020 es que Cori Motors quiere sumar Claro que sí, qué orgullo, felicitaciones Tú cuéntame, tú vas a competir, manejas, te encanta ¿Cómo vas por ahí? Yo creo que sí, ella tiene pinta como que sí te apasiona eso Ay, yo sí, de verdad que Lo sabía El tema de los repuestos, eso lo llevo en la sangre de verdad, a mí me encantan el tema de las ventas a mí me pueden encontrar en el local principal que está en calle Puno, Miraflores Sí, así es Pero no participo Próximamente me voy a animar voy a preparar mi coche y ya tengo novedades para ustedes Bueno, mi aviso es para yo ir de copiloto y nos vamos con todo Gracias, muchísimas gracias Esperamos visitarte pronto Gracias a ustedes, Mami, por la entrevista Alto Voltaje Muchas gracias